Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a continuar con la primera carta de Juan avanzando un poco más hay un versículo que pondremos en esta tarde Estamos viendo un pasaje que abarca desde el versículo número 13 al versículo número 21 del capítulo número 4 de la primera carta de Juan pero vamos a tener lo que hacer en diferentes clases porque sería difícil llevar a cabo todo el contexto o la exposición de este pasaje y ya la semana pasada estuvimos hablando del versículo número 13 y 14 y hoy, si Dios permite, expondremos el versículo número 15 A mí me gustaría, antes de nada, empezar con la lectura del pasaje versículo número 13 al 21 En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero si alguno dice yo amo a Dios y aborres a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de Él el que ama a Dios ame también a su hermano nosotros queremos exponer en esta tarde el versículo sólo el 15 todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios Señor gracias por este tiempo y por esta oportunidad y este rato que tú nos brinda no sólo de exponer tu palabra sino que deseamos que tú nos enseñes a través de la misma por medio de la persona del Espíritu Santo que nuestros corazones sean abiertos y nuestras mentes sean capacitadas por ti para que podamos comprender estas grandes verdades que tú tienes para con nosotros Dios que tú nos llevas a un punto donde nuestros corazones sean compungidos confrontados por tu palabra y podamos asimilar y aceptar lo que tú en verdad nos está enseñando a través de ella Señor gracias pedimos que sea tú quien nos enseñe que quite toda distracción todo aquello que pudiera estorbarnos en nuestros pensamientos en nuestras en nuestras maneras de de pensar de creer que en este rato pongamos la disposición para que saquemos el provecho que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén ya estuvimos hablando el versículo los dos versículos anteriores que prácticamente es importante entender que desde el capítulo 4 el versículo 7 hasta el capítulo 5 el 3 nos está hablando de una misma cosa el contexto tiene que ver con el amor fraternal con el amor que debemos de tenernos unos con los otros como hermanos en Cristo pero también es una gran verdad y esto es algo que tocamos no volviendo a retroceder a los versículos que compartimos el otro día pero sí que estamos notando o podemos notar que en verdad hay una reiteración de enseñanzas hay cosas que Juan está repitiendo hay cosas que ya nos las ha enseñado con anterioridad pero que Juan retoma y vuelve nuevamente a exponernosla en la carta para que nosotros no pensemos que yo creo que este sería un error si lo pensamos que esto está aquí como de sobra o está porque que está ocupando un lugar en las escrituras o está llenando la carta de Juan no, esto está aquí con un motivo y con un propósito y es importante entender que cuando las cosas son repetitivas en la palabra de Dios cuando se reiteran es porque en verdad debemos de apreciar que eso es por algo ¿verdad? y es que Dios está interesado en que nosotros no olvidemos aunque como nos enseña el mismo apóstol Pedro ¿verdad? nunca dejaré recordaros estas cosas aunque vosotros la sepáis y aún inclusive en 2 Pedro 1.12 dice estéis firmes en la verdad o sea no importa que nosotros estemos viviendo de una manera con madurez y en una manera bien real con Cristo esto no importa lo que importa es que nosotros podamos entender que Dios tiene interés en recordarnos nuevamente lo que se nos viene diciendo con anterioridad y el versículo número 13 y 14 que ya pusimos tenía que ver con el sello que nos ha dado a través de su Espíritu esa garantía esa identidad que tenemos como hijos de Dios sabemos que permanecemos en Él que Él está en nosotros a través del Espíritu Santo que nos ha dado esta es una gran verdad y esto es algo que hemos confirmado en diferentes enseñanzas el versículo número 14 también es un texto que nos ayuda a adentrarnos en el versículo número 15 dice nosotros hemos visto aquí está hablando de los testigos de los apóstoles donde vieron con sus propios ojos y por ello fueron testigos oculares nosotros hemos visto dice y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del Mundo y acabamos en este punto ¿verdad? en estos testigos oculares pero en esta gran verdad en este apreciamiento de que nosotros debiéramos tener en cuanto a a que el Padre ha enviado al Salvador del Mundo y Dios sigue siendo el Salvador del Mundo y nosotros debemos de presentar a Cristo como el Salvador del Mundo no somos salvos y ya nos apartamos nos excluimos de los demás y Dios ha tenido una gracia conmigo grande que es una gran verdad igual que la ha tenido contigo porque nosotros debemos seguir mostrando a Cristo nosotros debemos seguir presentando a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres a Jesucristo hombre y la única persona que en verdad puede salvar a este mundo de sus delitos y pecados en cuanto a individuos y personas es solamente Jesucristo ¿por qué? porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como nos enseña en Juan 1.29 pero nota que en el versículo siguiente que es el que queremos exponer en este rato que nos resta dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Cristo o Jesús es el Hijo de Dios dice que Dios permanece en él y él en quién y él en Dios y nuevamente no es algo nuevo esto por eso digo que son textos que ya nos viene enseñando precedentemente pero también es importante que entendamos que aquí nuevamente nos está introduciendo a una gran verdad pero Juan ahora da peso ¿verdad? y consistencia a este texto en cuanto a lo que es la confesión y parece que esto está aquí desencajado como que no tiene mucho sentido pero como todas las cosas en la Biblia todo tiene sentido y todo está en su lugar correcto y es en este lugar donde el apóstol Juan escribe todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios es un versículo muy rico es un versículo que posiblemente tengamos todo memorizados o parte es fácil de memorizar es un versículo muy compartido pero aquí nos encontramos frente a este texto buscando qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de la persona del Espíritu Santo porque esta es la porción que nos toca en esta clase y tiene mucha enseñanza nosotros debiéramos ser sabios y tomar un tiempo solamente un par de minutos y recordar por qué Juan está hablando esto y en este en este lugar en esta carta hacia quién va dirigida a los cristianos pero en medio de qué tiempo y en medio de qué enseñanzas se estaba transmitiendo esta gran verdad y es importante recordar que cuando Juan está escribiendo esta carta en este primer siglo de la era cristiana dentro del gnosticismo había dos tipos de gnósticos o los más grandes destacados que eran los docetistas y los cerintos y esto ocupa un lugar histórico ¿verdad? y contextual de lo que Juan está escribiendo si tú y yo descartamos y decimos bueno a mí no me interesa nada del gnosticismo yo no quiero saber nada de lo que de lo que se me está diciendo difícilmente tú tendrías una buena interpretación y si tú no tienes una buena interpretación o yo nunca vamos a tener una buena ¿qué? aplicación así que en el cuadro histórico esto es muy importante y a modo aplicativo no nos interesa tanto si ya son los gnósticos pero en verdad hay muchas cosas que también pensamos de la misma manera como ellos ahora ¿quién eran los docetistas verdad? o ¿quién eran los cerintos? los docetistas hemos dicho en varias ocasiones que era un grupo de la rama de los gnósticos que ellos negaban la humanidad ¿de quién? de Cristo pero luego también había otro grupo que eran los cerintos y ellos lo que estaban excluyendo nos negaban la humanidad de Cristo pero ellos decían lo siguiente que Cristo vino en la persona de Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán pero que sin embargo la persona de Cristo el ungido el Mesías abandonó a Jesús en la cruz o sea cuando Jesucristo iba a morir en la cruz fue abandonado por Cristo y solamente quien muere en la cruz es Jesús un hombre la humanidad de Cristo esto sin lugar a algunos son herejías porque esto no lo enseña la Biblia esto no es algo bíblico así que que es lo que para con nosotros significa cual es la aplicación por tanto en este momento donde Juan está exponiendo aquí el versículo número 15 bueno está hablando de la confesión y por eso vamos a centrar la clase que es entonces la confesión porque Juan está aquí resaltando y está escogiendo que nosotros para ser verdaderos cristianos debemos de confesar que Jesucristo es el hijo de Dios porque esto es lo que Juan está aquí contrarrestando esto es lo que Juan está aquí llevando como defensa como apología de la verdadera doctrina a tales gnósticos que no olvidemos que había sido la iglesia grandemente influenciado por ellos por los gnósticos por este tipo de doctrinas y de pensamientos ellos habían sido hombres que habían habían desviado de la verdad a la iglesia de Cristo en el primer siglo entonces nosotros debemos entender que en cuanto a los docetistas para recordar vayamos a primera de Juan capítulo 4 que negaban la verdadera humanidad de Cristo primera de Juan capítulo 4 versículo número 1 y 3 si tú quieres saber qué es lo que la Biblia defiende o qué es lo que la Biblia refuta el pensamiento gnóstico de los docetistas estos tres versículos son suficientes si decimos que los docetistas negaban la verdadera humanidad de Cristo bueno es en este lugar donde Juan dice en el capítulo 4 versículo número 1 al 3 amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios y ahora dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo así que lo que Juan dice es bueno si nosotros debemos probar los espíritus contextualmente está hablando de los gnósticos de los falsos maestros y los falsos profetas dice entonces vamos a hablar de quién es el que confiesa que Jesucristo ha venido que en carne esta es la apología de Juan en su carta en estos 105 versículos en esta porción donde está refutando el pensamiento gnóstico a la rama docetista que esto es lo que defiende Jesucristo ha venido en carne y para poder ser un verdadero cristiano uno tiene que reconocer que Jesucristo ha venido en carne que es el Dios encarnado esto sería suficiente pero Juan mismo escribiendo el evangelio de Juan en el capítulo número uno en el versículo número catorce nos enseña una gran verdad que prácticamente se nos viene a la memoria o se me está viniendo a la memoria este texto pudiéramos ponerlo en conjunto en paralelo a la porción que hemos leído de primera de Juan capítulo cuatro del uno al tres y Juan uno catorce nos enseña una gran verdad que también es refutante a los gnósticos si Juan está diciendo que el docetista no creía en la verdadera humanidad de Cristo nosotros leemos Juan uno catorce y nos enseña bien claramente y aquel verbo fue hecho carne este es el principio y no solamente fue hecho carne dice que vimos su gloria dice que habitó entre nosotros y pudimos pudimos ver su gloria como la gloria del unigénito hijo de Dios aquel verbo fue hecho carne ellos negaban la humanidad de Cristo ellos no creían que Jesucristo había venido en carne y también debemos recordar en cuanto a los cerintos que creían que Jesucristo sí que vino en un momento determinado cuando cuando él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán es cuando ellos dicen y enseñaban que venía Cristo pero que Cristo deja a Jesús en la cruz bueno es en ese contexto que nosotros podemos ver también en la primera carta de Juan en el capítulo 5 versículo del 6 al 8 es lo que Juan escribe aquí para refutar a los cerintos ya lo ha hecho con los docetistas y si tú te das cuenta y te detiene un poco y solamente lees y meditas te das cuenta que esto tiene que ver con los cerintos con aquellos que negaban verdad que Cristo había muerto en la cruz Jesucristo el hijo de Dios y entonces Juan nos está enseñando aquí en el capítulo número 5 versículo número 6 este es Jesucristo que vino mediante agua pero no solamente mediante agua sino que más y sangre o sea Jesucristo no solamente fue aquel quien fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista sino Juan dice Jesucristo también vino mediante sangre también fue a la cruz y no dejó de ser Cristo por eso en el mismo versículo dice no mediante agua solamente porque esto es lo que ellos enseñaban Cristo hasta el agua hasta el bautismo pero Juan dice bien claramente no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre bautismo en agua la muerte de Jesucristo en la cruz y dice en el versículo número 6 también y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan así que Juan tiene esto bien presente y tú puedes ver en el versículo número 10 dice el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de quién de su Hijo ese es prácticamente el versículo que estamos exponiendo y nota como de diferentes lugares de las Escrituras nosotros unificamos y ponemos lo que la Biblia está poniendo una sola verdad doctrinal pero esto tiene que ver con aquel pensamiento y por eso es importante que nosotros veamos ahora dos preguntas yo preparando ante la clase me gusta y suelo hacerle preguntas los mismos textos y siempre es algo que me enriquece son sencillas no va a ser algo extenso pero porque nos ayuda la misma respuesta a ver la verdad de lo que Juan en este versículo nos está enseñando a nosotros entonces una pregunta es qué significa confesar el versículo dice todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él y él en nosotros así que la primera pregunta es qué significa esta confesión cómo es este confesar y la segunda pregunta qué significa que Dios permanece en nosotros y nosotros en él si nosotros respondemos bíblicamente estas dos preguntas tú y yo hemos entendido el pasaje bien claro no hay ninguna duda estamos teniendo una buena interpretación y ahora pasaríamos a aplicarlo de manera correcta la primera pregunta qué significa esta confesión la palabra confesar es la palabra homologeo en el griego y lo que significa es decir una misma cosa ¿verdad? homos viene de lo mismo y logeo viene de hablar de decir entonces decir una misma cosa o estar de acuerdo en algo eso es lo que significa la palabra confesar hablar la misma cosa estar de acuerdo en algo pero cuando nosotros vamos a la biblia y es lo que vamos a hacer y es lo que debemos de hacer siempre nosotros nos damos cuenta que hay tres tipos de confesiones y nosotros necesitamos definir aquella confesión que el mismo contexto del versículo número 15 nos invita a que entendamos y es la que debemos de entender porque hay palabras que significan la misma cosa ¿verdad? o siendo la misma palabra tiene diferente significado pero en su contexto no nos permite que nosotros tomemos la definición de aquella palabra de otro lugar otro pasaje porque nos está hablando de otra enseñanza o otra definición así que siempre es importante que nosotros vayamos a lo que en verdad nos está enseñando y una de las confesiones o una de las definiciones que tiene la palabra confesar que es confesar declarar de admitir es reconocer es declarar algo es confesarlo tiene que ver con lo que Juan nos enseña en su evangelio en el capítulo número 1 versículo número 20 evangelio de Juan capítulo número 1 versículo número 20 tenemos bueno para que entendamos este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres y ahora esta es la palabra que estamos diciendo esta es la declaración esta es el reconocimiento y la confesión que tiene esta definición en una de las tres que estamos diciendo Juan dice o confesó y no negó sino confesó yo no soy quién el Cristo esta es una manera esta es una definición que tiene verdad está diciendo una cosa está reconociendo está admitiendo yo no soy el Cristo esta confesión tiene con algo que ver con lo que es yo no soy él es el Cristo así que la confesión aquí de Juan es lo que él no es es lo que él está admitiendo pero esta misma palabra aparece en Hebreos capítulo 11 versículo número 13 hace poco estudiamos el capítulo 11 de Hebreos y posiblemente tengamos en mente en fresco nuestra mente este texto dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra ellos estaban declarando ellos estaban confesando lo que era en donde en esta en esta tierra esta es una parte de lo que la Biblia nos nos abre un abanico de tres definiciones que pudiera tener la palabra confesión dependiendo su contexto pero hay una segunda confesión que tiene que ver con admitir o sea nosotros confesamos en el sentido de que admitimos la propia culpa que hemos tenido o que hemos sido acusados por alguien nosotros reconocemos que nuestra es la culpa ¿verdad? y entonces esto sí que involucra una convicción interna esta es una definición muy especial ¿verdad? porque cuando nosotros confesamos que en verdad hemos cometido un error o hemos cometido un pecado hay diferentes maneras de confesarlo y nosotros tenemos las escrituras para poder dar diferentes ejemplos pero este tipo de confesar por ejemplo el del hijo pródigo Lucas 15 he pecado contra el cielo y contra ti había un verdadero reconocimiento y tuvo un verdadero contristar había admitido una culpa un pesar de que había pecado contra quien contra Dios contra el cielo y contra ti esta confesión no es la que hemos visto con anterioridad esta confesión de admitir y reconocer que nosotros hemos pecado contra Dios es algo inmensamente rico y es por donde se origina nuestro cristianismo y aún después de ser cristiano nosotros vamos a confesar muchas de las veces cada vez que pecamos contra Dios cuál ha sido nuestra culpa cuál ha sido nuestro pecado nosotros no solamente vemos esto en cuanto al hijo pródigo sino que también lo podemos ver en el rey David recordamos cuando él comete adulterio con Isabel la mujer de Urias el Eteo bueno él está llevando a cabo cierto tipo de pecados inclusive forma parte del asesinato de Urias pero Natán el profeta declara su pecaminosidad Natán el profeta le dice tú eres ese hombre el que debería de morir no aquella corderita de esa parábola que le está ilustrando para que reconozca de una manera ilustrativa como él había formado parte en la muerte de Urias el Eteo pero nota que cuando David reconoce su pecado él es quien dice a Natán he pecado contra quién contra Dios David es un hombre que es influenciado por la convicción de Dios a su propia vida y él reconoce que ha pecado contra quién contra Dios esa es una convicción él reconoce su culpa y ahí tenemos el salmo 51 donde nos está hablando textualmente de lo que es el arrepentimiento de ese hecho histórico que David cometió pecado con el adulterio con Bexabé y la muerte de Urias el Eteo pero si nosotros vemos aquí en primera carta de Juan capítulo 1 versículo número 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si confesamos esta es la palabra que estamos diciendo si nosotros sabemos que hemos pecado que Dios nos enseña que en verdad hemos fallado a Dios hemos pecado contra Dios pero si nosotros lo confesamos lo reconocemos no tenemos duda alguna ¿verdad? de que hemos pecado contra Dios la Biblia nos está enseñando que si lo confesamos obtenemos perdón ¿por qué? porque él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad pero el hecho de decir yo he pecado o confesar nuestros pecados no siempre significa que sea un verdadero arrepentimiento no significa una confesión de algo que nosotros estamos reconociendo que fallamos contra Dios y tenemos el ejemplo de Saúl en Samuel capítulo número 15 nos enseña como el profeta Samuel le había dado a la orden de parte de Dios a que destruyera a todos los amalecitas yo creo que conocemos la historia sin que quedara nadie sin embargo Saúl hizo una 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 sección ¿verdad? no al rey ¿verdad? y todos aquellos animales que estaban bien vivos bien favorables vamos a apartar vamos a escoger alguna de las cosas y yo voy a determinar qué es lo que tengo que matar y qué es lo que tengo que dejar vivo y vemos a Samuel como en el caso de David en el caso de Natán con David vemos a Samuel en el caso de Saúl y le declara cuál es su pecado y es ahí donde él es desechado como rey pero sabes una cosa Saúl dice las palabras mágicas que para muchos creen que son mágicas pero no lo son y Saúl dice yo he he pecado pero si tú lees en segunda de Samuel capítulo 15 versículo número 30 aquí hay una inclusión hay una cláusula ¿verdad? hay una postdata hay algo que añade a esta confesión solamente te pido Samuel que yo sea reconocido delante de quién de los ancianos yo he pecado ¿de acuerdo? pero esto hay que tratarlo de otra manera es que date cuenta Samuel que quien ha pecado he sido yo el rey de Israel esto no es confesión de un verdadero arrepentimiento no es la confesión que estamos viendo en el caso de David la confesión del hijo pródigo David inclusive dice contra ti contra ti solo es es pecado he hecho lo malo delante de tus ojos tu pecado está siempre delante mira algo que no pudo olvidar y tuvo sus consecuencias pero ¿qué es lo que le acompañaba en esta confesión a Saúl su gloria su reputación ¿verdad? él quería que prevaleciera su reputación y su honra por encima del arrepentimiento del reconocimiento de que él había pecado desobedeciendo al mandato que Samuel le había dado como una orden directa sobre Amalet y tenía que destruirlo ¿todo era qué? era todo sin embargo la desobediencia la está cubriendo a través de un reconocimiento de pecado que en verdad es su honra la que está guardando en la Edad Media había dos palabras que se usaban en aquellos la Edad Media abarca 10 siglos creo que más o menos esto lo recordamos mucho de colegio no de historia comienza en el siglo V en el 476 en la caída del Imperio Romano la parte de Occidente y sabemos que esto abarca hasta en el 1492 con el descubrimiento del continente americano sí bueno en la Edad Media en estos 10 siglos que abarca el periodo de la Edad Media había dos palabras que se usaban ya no se usan pero estas palabras definían mucho y definen también lo que venimos diciendo ahora ¿cuál es la confesión que en verdad a nosotros nos hace estar en paz con Dios? en un verdadero arrepentimiento y se usaban dos palabras en latín una era atrición y otra era contrición dicha en latín en este caso pero es curioso porque la definición que ellos usaban los padres de la iglesia en estos en estos siglos en cuanto al arrepentimiento tenía hasta dos definiciones la palabra atrición tenía que ver con que yo me arrepiento pero sabes una cosa yo me arrepiento por temor a las consecuencias o sea mi arrepentimiento es en base a unas medidas o una balanza de que yo tengo miedo a perder o a las consecuencias que yo voy a tener después de que declare mi pecado bueno eso es lo que ellos llamaban atrición arrepentimiento pero temor eso es lo que vemos aquí en Saúl temor a lo que me pueda ocurrir a mi prestigio a mi honra a mi lugar a mi puesto entonces esto no es un arrepentimiento por contrisión esta no es la confesión que en verdad nos hace reconocer nuestra verdadera pecaminosidad como David yo he pecado pero sabes una cosa yo he pecado contra Dios entonces quien me tiene que perdonar se llama quien Dios no tiene sentido lo que Saúl estaba haciendo así que por eso es desechado aquí Saúl pero esto no era algo solamente sino que se enseñó en arrepentimiento sino que también estaba contrisión y la contrisión era lo opuesto a la atrisión y cuando se hablaba del arrepentimiento por contrisión se enseñaba que era un arrepentimiento porque en verdad había dolor en aquella persona porque reconocía que había pecado grandemente contra quien contra Dios la palabra lo que significa es dolor verdad en el corazón por haber pecado contra Dios y ahí no hay nada escondido no hay reservas ahí lo que interesa y con urgencia es que Dios nos perdone que Dios nos limpie ahí no interesa nuestros nombres ahí lo que interesa es que el testimonio de Dios sea limpiado por lo que nosotros mismos pudiéramos haber manchado con nuestro pecado o nuestros pecados así que el arrepentimiento por contrisión en esos días en la época de la edad media era simplemente guardando la reputación si me arrepiento por miedo a las consecuencias y a veces esto es algo que nosotros vemos también entre medio de nosotros la iglesia verdad y nosotros mismos no estamos exento de que también pudiéramos vivir o haber vivido esos tiempos o pudiéramos vivirlo el hecho de que a veces pudiéramos arrepentirnos pero es un arrepentimiento que se nos es movido o nos movemos por temores a consecuencias o a pérdidas pero ante los ojos de los hombres nosotros si queremos aplicar bien esta palabra a nuestras vidas tenemos que tener el arrepentimiento esa confesión tiene que ver con un verdadero arrepentimiento que es el de contrisión porque nosotros deberíamos de tener dolor o deberíamos haber tenido dolor o debiéramos tener dolor cuando pequemos contra Dios porque en verdad tenemos la convicción de que Dios nos está enseñando como Natán le dijo a David tú eres ese hombre quien ha pecado tú mereces la muerte y seamos esos hombres como David o como el hijo pródigo he pecado contra Dios no me importa lo que haya detrás de mí lo que se pueda desmoronar de mi vida es que mi vida no tiene sentido como la tuya tampoco si somos cristianos y no estamos confesando nuestros pecados dime tú que sentido tiene vivir una vida cristiana aparentemente entre comillas sin tener el gozo de la salvación de Dios sin estar en paz con Dios si te das cuenta son días que pasan y no tienen sentido ninguno tiene sentido en nuestras vidas que nosotros tengamos el calor del amor de Dios la comunión íntima con Dios es que estemos en ese secreto que Dios nos esté enseñando a vivir a Cristo cada vez que pudiéramos tener este obstáculo que se llama pecado en la Biblia nosotros debemos poner esto a la luz de Dios delante de nosotros sin importar lo que pueda ocurrir lo que verdaderamente nos debiera importar es lo que Dios está opinando de nosotros y no los hombres por eso cuando la Biblia nos enseña que los ojos de los hombres llegan solamente hasta la superficie la parte externa pero dice que Dios mira lo que hay en el corazón Dios penetra hasta lo más profundo y en este momento no solamente está viendo todo lo que hay en mi corazón sino en tu corazón y en cada uno de los que estamos aquí tiene sentido esconderle algo a aquel quien todo lo escudriña aquel que todo lo sabe en verdad si paramos a pensar es es una pérdida de tiempo no tiene sentido es ilógico no tiene provecho nos estamos engañando a nosotros mismos como nos enseña en Galatas no os engañéis porque Dios no puede ser burlado si nosotros pensamos que podemos burlar a Dios nos estamos engañando a nosotros a nosotros mismos así que esta parte que estamos diciendo aunque no son palabras que se usan eran palabras muy ricas también podemos poner el ejemplo que hemos puesto o la definición en sí si la tenemos entonces aquí hay una una verdad que nos está enseñando en este confesar en el sentido de admitir la culpa nosotros tenemos la culpa hemos pecado contra Dios eso es lo que debe de importarnos eso es lo que debemos de salvar la reputación o el testimonio de Dios en nuestras vidas sin importar nunca las consecuencias un verdadero cristiano pasará por esas consecuencias ahí es donde no se notan los verdaderos cristianos en ese permanecer y aceptar también la disciplina de Dios porque Dios al que disciplina es porque lo ama y eso también es un gran privilegio pero también tenemos otra tercera parte que es la que en verdad está contextualizando aquí Juan en cuanto a esta confesión y tiene que ver con declarar de una manera abierta sin vergüenza hablando con libertad siendo honesto con lo que se está diciendo la confesión es algo que estamos declarando de aquello que hemos creído y esta declaración es la que nos está enseñando o esta confesión es la que nos está enseñando aquí Juan no solamente en este versículo primera de Juan capítulo 2 versículo número 23 también nos enseña la misma cosa como declarar abiertamente hablando con libertad sin vergüenza siendo la confesión el efecto de una profunda convisión de unos hechos de una gran verdad que ha ocurrido dice en el versículo número 23 del capítulo número 2 todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre y ahora mira aquí aparece esta palabra el que confiesa al hijo dice que tiene también al padre esta es la palabra que en verdad nosotros debemos de aplicar esta es la palabra que nos está enseñando el versículo 15 en cuanto a la confesión hay una confesión donde no nos avergonzamos y confesamos a Jesucristo como el hijo de Dios segunda de Juan versículo número 7 también se usa esta palabra porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace dice que es el engañador y el ante y el anticristo así que si tú te das cuenta y los versículos por no leerlo otra vez pero del 1 al 3 nos está hablando ahí la palabra confesión es la misma verdad cuando nos dice y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y también cuando nos está diciendo que el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios esa es la palabra que Juan está usando y que significa entonces esta palabra esta declaración que nos está enseñando esta confesión bueno aquí si tú te das cuenta esta confesión es lo que Juan está usando siempre en contra o es el antítesis es lo opuesto de lo que enseñaban los docetistas que Jesucristo no había venido en carne esta confesión siempre tiene que ver con el ataque o la defensa de Juan a favor de lo que es la verdadera doctrina y siempre es lo opuesto a lo que los docetistas enseñaban siempre pero en esto de la confesión es importante yo creo que podamos aplicar de una manera correcta porque muchas de las veces el tema de la confesión a veces como que se distorsiona un poco en verdad de lo que significa la palabra la Biblia nos enseña que en primera de Corintios capítulo número 12 en el versículo número 3 nos está enseñando que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio de la persona del Espíritu Santo es decir esta confesión tiene que ver con una obra interna una convicción de que Dios se ha revelado a nuestras vidas él es quien nos ha presentado a Cristo claro nosotros confesamos que Jesucristo es el hijo de Dios sin lugar a duda no porque nosotros seamos intelectuales o estudiamos mucho y la Biblia nos da evidencia si hayamos estado conforme a las evidencias que nos muestran decimos no Jesucristo ha venido en carne no es eso lo que nos está enseñando nos está enseñando que Dios ha intervenido su palabra ha venido a nuestras vidas esta mañana se nos comparte en el pincho es el mismo evangelio es la predicación del evangelio el que obra poderosamente dentro de nosotros es la predicación de la locura del evangelio es precisamente por el contenido que tú y yo tenemos aquí en las escrituras que tú y yo podemos ser convencidos por el Espíritu Santo así que eso es tan fuerte que nosotros declaramos que Jesucristo es el Hijo de Dios sin ningún atisbo de duda o sea convencido totalmente de que Él es el Hijo de Dios Jesucristo vino en carne por eso Pablo dice a los corintios esto no se puede hacer sin que el Espíritu Santo intervenga en la vida del ser humano y esto lo produce la propia palabra no nos avergonzamos declaramos que Jesucristo es el Hijo de Dios ha venido en carne es una obra interna es una convicción del Espíritu Santo en nosotros si nosotros vamos a Romanos capítulo número 10 versículo número del 8 al 10 mira lo que el apóstol Pablo escribiendo aquí a los romanos a los cristianos en Roma dice usando esta palabra en cuanto a este confesar mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación no sé que es importante en esta confesión que estamos exponiendo donde el Espíritu Santo ha intervenido en nuestras vidas Él nos ha mostrado a Cristo Él ha mostrado nuestra pecaminosidad Él nos ha revelado al Salvador esa es la obra del Espíritu Santo no nos está enseñando aquí en romanos que es lo que muchas veces la gente como que confunden o tergiversan un poco estos textos que porque tú y yo confesemos que Jesucristo es el Hijo de Dios ya somos cristianos no lo que Pablo está diciendo que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esa es una palabra que está cercana a nosotros que si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos dice serás salvo pero el orden posteriormente es el versículo número 10 porque con la boca o con el corazón dice que nosotros creemos para justicia ahí es donde Dios hace la obra en el corazón no en la boca la confesión que estamos hablando es una confesión que es procede de lo que Dios ha obrado internamente en el creer por eso es porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación el creer precede a la confesión cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios como es el texto que nos está enseñando es porque precedentemente con anterioridad nosotros hemos creído en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y eso es lo que nos ha justificado no es las palabras no es la confesión verdad no es el hablar o decir Jesucristo es el Hijo de Dios de manera verbal lo que nos salva no es el creer siempre es la fe y eso acontece en el corazón la salvación es un asunto de fe y es un asunto de creer y donde se se cree en el corazón porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación esa confesión está declarando está confesando lo que ya ha ocurrido no sé si me explico pero es importante este punto no confesamos para que ocurra no confesamos porque ya ha ocurrido el milagro en nuestros corazones por eso es importante que entendamos cómo es esta confesión cómo ha sido este creer dónde se originó de dónde procede la confesión de un corazón que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios que Jesucristo vino en carne es una obra interna en nuestros corazones quiero acabar en Mateo 16 porque lo lo ilustra muy bien este pasaje Evangelio de Mateo capítulo número 16 la confesión de Pedro aquí nos habla de cesárea de Filipos que era una región bueno de los más religiosos que había en cuanto a los baales a los ídolos eran sumamente idólatras se habla de que había más de 14 templos en cuanto a dioses paganos de aquellos baales inclusive ahí había también en cesárea de Filipos un baal y un templo dedicado solamente al César es en esa región donde nos dice aquí que en el versículo número 13 que viniendo Jesús a la región de cesárea de Filipos preguntó a sus discípulos diciendo nota que aquí nos está pidiendo una confesión a todos una confesión que diga quienes somos que es lo que nosotros hemos creído y me gusta antes de leer este pasaje porque en verdad empieza por como dice aquí en el versículo número 13 quien dice los hombres que es el hijo del hombre quien dice los hombres quien entre nosotros podemos responder a esta pregunta de manera correcta porque Jesús se está preguntando aquí a todos por igual pero empieza con todos los hombres ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas ellos estaban confesando estaban declarando lo que ellos decían de quien era Jesucristo el hijo de Dios quien dice los hombres que soy yo el hijo de Dios bien pero sigue diciendo en el versículo número 15 y Jesús se dirige a los discípulos y les dijo y vosotros quien decís que soy yo y ahora se dirige al círculo más cercano a los propios discípulos pero le hace la misma pregunta en esta tarde pudiéramos decir nosotros o pudiéramos responder a esta pregunta tú y yo quien decimos que es Cristo eso es lo que está aquí preguntando Jesús a sus discípulos y sabes de esto es lo que estamos hablando respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el el Cristo el hijo del Dios viviente si tú y yo somos cristianos esto lo hemos dicho con todos nuestros corazones si ha habido algún tipo de titubeo en cuanto a esta declaración todavía que no somos entonces cristianos y el versículo siguiente es el que nos atestigua sobre lo que estamos diciendo Pedro dijo no tú eres el Cristo pero tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ningún tipo de duda en este momento en esta confesión bien sabemos que Dios siguió tratando o Jesús con la vida del mismo apóstol Pedro como inclusive le negaba pero dice en el versículo número 17 entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás mira y esto es lo grandioso porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en donde en los cielos tú eres un hombre bienaventurado Pedro porque esta confesión en cuanto a tu creer de que Jesucristo es el hijo de Dios tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente esto no procede de los hombres es lo que estamos diciendo esto no es una declaración que nosotros nos hemos inventado esto estamos de acuerdo a lo que dice la Biblia y ya no es válida no esta es una confesión que Pedro estaba haciendo en cuanto al creer que él había tenido personalmente con el padre el padre le había revelado quien era el hijo por eso Jesús le dice bienaventurado eres Pedro o Simón Pedro hijo de Jonás porque esta cosa no la revelan los hombres esto no se transmite por herencia esto no se trata de que yo te convenza a ti o tú a mí no esto se trata de que el Espíritu Santo traiga un convencimiento a cada uno de los seres humanos y nos muestre quien es Cristo y nosotros nos rindamos y reconozcamos que él es el hijo de Dios que él es el Cristo el hijo del Dios viviente esto te lo ha revelado mi padre que está en donde en los cielos de ahí procede la salvación como dice en el libro de Jonás en el libro de los salmos procede de donde de Dios del cielo la salvación es suya es de él debe de haber un reconocimiento por nuestra parte si tú y yo no creemos esta gran verdad que Dios nos está mostrando que el Espíritu Santo nos está trayendo a nuestras vidas por más que confesemos y confesemos y repitamos y digamos esas palabras mágicas para alguno no hay ningún milagro el milagro tiene que venir siempre del cielo es una revelación personal de Dios a nuestras vidas de quien es Jesucristo tú eres el Cristo hay la palabra Mesías el ungido tú eres el hijo del Dios viviente tú eres entonces un hombre bienaventurado somos bienaventurados si esto ha acontecido en nuestras vidas porque si no ha acontecido que Dios ayude a cada quien de lo que no haya acontecido a que esto pueda ser algo que sea experimentado verdadero original y la segunda pregunta que es un solo versículo la contestamos porque nos está respondiendo bien claramente ¿qué significa que Dios permanece en nosotros y que nosotros permanecemos en Él? lo que significa esta parte de este texto sencillamente es que nosotros hemos nacido de nuevo si Dios está en nosotros Él permanece Él mora verdad la palabra menos este verbo que se usa en el griego si Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él es porque nosotros hemos nacido de nuevo si Dios viene a habitar a tabernaculizar que es la palabra que se usa en el original en nuestras vidas si nosotros somos templo del Espíritu Santo porque hemos nacido de Dios hemos tenido esta confesión de que Él es el Hijo de Dios Jesucristo vino en carne en cuanto al creer nosotros estamos confesando lo que en verdad hemos creído de lo que Dios nos ha revelado el Espíritu Santo y solamente un versículo con esto acabamos primera de Juan 5 1 lo dice muy claro todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por Él todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios lo cual significa lo siguiente todo aquel que cree que Jesús es el Cristo hay otras versiones que lo dice muy especial es porque nació de Dios si tú y yo creemos que Jesús es el Cristo es porque ya hemos nacido de Dios y confesamos no para ser salvos sino porque ya somos salvos por eso la palabra confesar homologeo es decir la misma cosa estar de acuerdo bíblicamente decir lo mismo que el cielo nos ha enseñado el cielo Dios nos ha enseñado quién es el Hijo nosotros declaramos aquí en esta tierra quién es el Hijo de manera que concuerda con lo que Dios nos ha enseñado todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es porque ha nacido de Dios así que esto es lo que nos está enseñando el versículo número 15 y lo vamos a dejar aquí sin tocar el otro para no desviarnos todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en en Dios que tengamos en mente esta porción de las Escrituras que Juan la está llevando a aquellos que estaban trayendo doctrinas erróneas enseñanzas falsas en cuanto a la verdadera humanidad de Cristo no nosotros confesamos que Jesucristo vino en carne en lo que Juan dice y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios entonces Dios permanece en nosotros y si nosotros permanecemos en él este es un texto muy rico en medio de este pasaje que estamos exponiendo porque esto como que conceptúa y puntualiza de manera clara lo que es un verdadero cristiano hay un reconocimiento en esa confesión de lo que Dios nos ha revelado en cuanto a la persona de su Hijo Jesucristo y eso es algo que lo declaramos sin ningún tipo de duda o de vergüenza sino con la gracia que Dios nos ha dado porque ha sido su gracia quien nos lo ha mostrado y nos ha salvado pero de manera donde eso es eso es verdadero eso nos nos define o nos ha definido ese creer en lo que somos ahora ahí podemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios Amén Amén